Entonces, ponga atención aquí, ¿ya? Quiero que usted pueda ir haciendo lo mismo que usted está mirando a través de la cámara, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, vamos a activar un poco nuestro cuerpo, vamos a poner nuestras manos hacia adelante, tal como está apareciendo ahí en la cámara, vamos a entrelazar los dedos, así, y vamos a estirar un poquito los brazos allí desde el hombro, ¿ya? Ahora, chiquillos, al momento nosotros de comenzar, de levantar nuestros brazos hacia el cielo, vamos a inhalar, inhalamos, y cuando nuestros brazos estén arriba, retenemos, y botamos, y soltamos, así. Automáticamente van a sonar un poquito los huesos, nuevamente, ponemos nuestras manos hacia adelante, enlazamos los dedos, estiramos, inhalamos, arriba. Botamos. Excelente. Otra vez. Una vez más. Inhalamos, arriba subimos. Y botamos. Usted puede sentir, cuando usted se oxigena, eso produce que haya más oxígeno y eso nos ayuda. Ahora vamos a estirar las manos, porque son las manos con las que interactuamos, ¿ya? Ocho veces, muñecas hacia afuera. Ocho veces, hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eso, muy bien, mira. Vamos a los hombros, hacia atrás. Eso, si duele un poquito es porque lo estamos haciendo bien. ¿Ya? Hacia adelante ahora. Eso. Muy bien, saludos Antonia, ahí que ella se está ejercitando. Muy bien. Allí. Excelente. Ahora, mira, vamos a soltar un poquito las manos. Así, suéltela ahí, para que así pueda ahí tener sus manitos listas. Excelente. Muy bien, entonces, aplauso para todos. Y comenzamos ahora nuestra clase. Vamos a compartir, entonces, la pantalla. Vamos a parar el sonido de la computadora. Ahí sí. Y vamos a comenzar. Bien, chiquillos, recuerdo que ustedes pueden responder a través de el chat. Y también pueden responder a través de el audio. Don Nicolás, ahí usted me pidió la mano. Cuénteme. No, profesor, soy Vicente y yo no hago esas cosas porque la gran parte de los movimientos que hago me crocen los huesos. Perfecto, ni un problema. Cada uno sabe, ahí tiene su elasticidad al respecto. Así que tranquila. ¿Ya? Bien. ¿Hay otra cosa más, Nicolás o Vicente? No, es que así se me quedó pegado. Ah, ok. Ya, perfecto. Bueno, ya chiquillos, así como Nicolás y Vicente que levantaron ahí la manito, yo le pude activar el audio, así nos tenemos que hacer todo durante la clase. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos que hacer esto de recordemos. ¿Qué vamos a recordar? Vamos a recordar lo que vimos en las clases anteriores. ¿Ok? La clase anterior vimos esto, la función de un texto argumentativo. Alguien, levantando la manito, me puede decir qué es lo que recuerda sobre el texto argumentativo. Puede usted levantar la mano o puede escribir en el chat. ¿Qué hará Álvarez? Qué hará Álvarez. Qué hará Álvarez. Kiara, cuéntalos. Qué recuerdas tú respecto de la función del texto argumentativo. Qué un texto para explicar algo que se dijo. Ya, un texto para explicar algo que se dijo. Muy bien. ¿Quién más tiene ahí la palabra? Gracias, Kiara. Alguien está escribiendo por el chat. Ahora, Santiago Araneda dice que argumenta algo. ¿Ya hay que ser argumentar entonces? Karen Castro. Ya, Karen, ahí tenemos activado tu audio. Cuéntanos. ¿Qué más podemos apuntar? Un texto argumentativo no es cuando hacen un juicio y tienen así las pruebas. Tienen las pruebas de lo que pasó y ese es el argumento que tienen para declararlo culpable o no. Perfecto. Muy bien. Bien, Karen, gracias por tu aporte. Kimberly Navarrete. Kimberly, ¿qué más podemos decir del texto argumentativo? Tiene como objetivo, obviamente, expresar opiniones, hacer alguna idea, con la finalidad de expresar algo. Perfecto. Muy bien, gracias. Gracias. Don Robernal Maitre. Don Robernal, ¿qué más puede aportar usted respecto de la función del texto argumentativo? Nos dan información y también nos dan pista de algo. Nos da pista de algo. Bien, también. Excelente. Bien. Mire, para que recordemos, chiquillos, voy a ir a los que escribieron en el chat. Bien. Bien. Don Tomás Carillanca, le pido que por favor se limite a tener un trato cordial y amable con sus compañeros. ¿Ya? Bien. En cuanto a la función del texto argumentativo, chiquillos, la semana pasada determinamos que esta era la definición textual, que era entregar razones que permitan apoyar una tesis u opinión y convencer a nuestros interlocutores de la validez de esta. ¿Ya? De aquí hay cosas muy importantes porque primero es que un texto argumentativo entrega razones. segundo, una tesis o una opinión, y atención aquí, para convencer a quienes, a los interlocutores, al público, a las personas que van a leer. Entonces, yo entrego una razón a través de una tesis, una opinión, ¿cierto? Para convencer a mis interlocutores. Como yo escribí la semana pasada, en otras palabras, un texto argumentativo se defiende una opinión o aportando razones o argumentos para convencer. Como dijo alguien por ahí, no me acuerdo precisamente quién de los chiquillos que habló precisamente lo dijo textual, es para un juicio, por ejemplo, son los argumentos que uno utiliza para hacer un juicio, ¿ya? Ahora, no estamos hablando necesariamente de algo judicial, ¿cierto? Sino que estamos hablando de emitir una opinión con fundamento. A eso se refiere con un juicio. Tener los argumentos para defender una postura, ya sea positiva o negativa, cuando yo estoy argumentando, estoy haciendo eso, estoy defendiendo algo, estoy emitiendo una opinión, estoy dando razón o argumento, la razón o el argumento, para tratar de convencer a el lector, ¿ok? Eso lo vimos, ¿cierto? Pregunta, ¿quién se atreve, de los que están aquí conectados hoy día muy atentos a la clase, a explicarme este mapa conceptual, referente al mismo tema, texto argumentativo? Vamos, sin temor, no tenga miedo. A los chiquillos que acaban de entrar, les invito a que puedan colocar su nombre, apellido y curso. Bien. No, parece que no... Parece que no, no tengo nadie. Karen Castro. Es que les dice que propone. Karen Castro, inmediatamente doy la palabra. Ahora sí, Karen. Sí, hay que leerlo, ¿cierto? Leerlo y explicarlo, porque un mapa conceptual nos ayuda a nosotros a explicar algunos temas que son de difícil comprensión. Dice que texto argumentativo, ¿no? Entonces dice, propone la opinión del autor. Si supone que el autor está dando su opinión sobre el texto o la lectura. Para convencer al lector, para convencer a los que lo estamos leyendo o darle la opinión que él está suponiendo. Súper bien. ¿Ya? Plantea la tesis, plantea tesis, por lo menos plantea un, ¿cómo sé? Así como yo lo dije antes, como un testimonio o un, un este, en una corte o cualquier cosa. Correcto. Se plantea introducción, es como la introducción, como el problema de lo que está pasando. ¿No? Correcto. Argumentos, se expone desarrollo. El argumento es el problema, el problema que tiene. Y se expone, al desarrollo, se expone a desarrollarlo, a arreglar el problema. Correcto. Se retoma conclusiones, como toma la palabra de otra persona y hacer otras conclusiones del caso o de la este. Muy bien. Excelente. Te felicito, Karen. Gracias por atreverte a comentar y explicar el texto argumentativo a partir de este. De este mapa conceptual. Efectivamente, junto como lo dice Karen, el texto argumentativo, en cuanto, chiquillos, a su propósito es este. Propone una opinión, ¿ya? Para convencer al lector. Para esto, el texto argumentativo, como dijo tu compañera, va a plantear una tesis. La tesis es el tema, el tema que yo voy a tratar. ¿Cierto? Y para hacer ese tema, esa tesis, yo voy a necesitar argumentos. Y para desarrollar mis argumentos, es necesario investigar. ¿Ya? Y al momento yo de escribir un texto argumentativo, voy a trabajar tres momentos en el texto. Introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, yo voy a plantear la tesis. En el desarrollo, voy a exponer los argumentos, ya sea positivos o negativos, a favor o en contra de la tesis que estoy planteando. Y en la conclusión, voy a retomar esos argumentos para finalizar el texto y dar a conocer, al fin y al cabo, mi punto de vista, retomando, ¿cierto? Los argumentos, ¿ya? Perfecto. Avanzamos entonces. Antonia, ponga mucha atención a la clase y ahí va a poder saber respecto a este tema, ¿ya? Y vaya usted tomando apuntes allí en su cuaderno. Algunas preguntas, por ejemplo, que podemos hacer. De aquí voy a activar, voy a activar allí el chat, ¿cierto? Algunas preguntas y voy a activar ahí las opiniones. ¿Qué textos argumentativos conoces? ¿Ya? Pregunto, chiquillos. ¿Qué textos argumentativos conoces? ¿Puede usted nombrarlos algunos? ¿Pueden nombrar algunos o escríbanlos en el chat? ¿Qué textos argumentativos son los que ustedes conocen? ¿Los pueden ahí nombrar? Ya, voy a activar ahí a todos el sonido. ¿Puede usted activar ahí su micrófono para aportar? No, Tomás. Tomás ahí escribió por el chat. No, ese no es un texto argumentativo. Claudio, vamos, usted puede intentarlo por allí. ¿Ya? ¿Qué textos argumentativos conocen, chiquillos? Muy bien, Daniel Sumaya. Daniel Sumaya por el chat dice, columna de opinión. Robert Nal, ¿cuál te recuerdas? ¿Puedes activar ahí tu audio, Robert Nal? ¿Siomara? Antonella Reyes me está diciendo una información, me está preguntando, yo estoy preguntando. Cuéguesela. Nicolás Rojas dice una tesis. Correcto, Nicolás, también. Kimberly, cuéntenos. ¿Textos argumentativos que conozco yo? Sí. ¿Textos periodísticos? Ya, los textos periodísticos generalmente tienen, ojo que hay algunos textos que pueden ser y otros no. ¿Algumentativos? Sí, estamos preguntando por los textos argumentativos. Juan Carlos Caullán nos aporta con lo siguiente, dice, El texto argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tienen como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista determinado. Muy bien, Juan Carlos, gracias por el aporte. ¿Ya? Profe, parece que usa Google. Pero está bien porque así estamos aportando todos, ¿cierto? ¿Un artículo académico? Correcto, sí, también. Bien, miren, vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, cuando yo leo un artículo de blog, ahí tengo, ¿cierto? Los artículos de blog son textos argumentativos. Cuando yo veo las cartas al director en los diarios, eso también son textos argumentativos. Cuando yo leo un email, también son textos argumentativos, sobre todo cuando la intención del email, ¿ya? Cuando la intención del email tiene que ver con justificar o argumentar algún tema en cuestión. Entonces, aquí hay otra pregunta. Estos textos que yo tengo acá, un artículo de blog, una carta al director, una columna de opinión, un email, ¿cuál es el propósito de estos textos? ¿Cuál será el propósito de estos textos? Robert Nall, usted tiene la palabra. ¿Cuál será el propósito? Entregar informaciones y también entregar razones. Muy bien, entregar razones, ¿cierto? Informaciones, excelente, Robert Nall, te felicito. ¿Cierto? Ahí tengo. Nicolás Roja dice, y Scarlett. Scarlett dice que todos dan una explicación. Nicolás Roja dice que dan una opinión. Daniel Sumaria dice que dar, dar información, me imagino. ¿Cierto? Muy bien. También ahí está el propósito. Pregunta, si quiero escribir uno de estos textos, ¿qué debiera yo considerar? ¿Qué debiera yo considerar? ¿Puede usted levantar la mano para darle la palabra? Karen Castro. Cuéntenos, ¿qué voy a considerar, Karen? Tener un problema o algo que desarrollar. Correcto, ¿un problema o algo para desarrollar? Muchas gracias, Karen. Efectivamente, eso debo considerar. Ahora, chiquillos, miren, yo tengo marcado aquí cuatro cosas. Primero, texto argumentativo, propósito, escribir, columna de opinión. Bueno, pregunta, quiero que me escriban en el chat, o levanten la manito para poder pedir la palabra, ¿ya? Que puedan decirme cuál será el propósito de nuestra clase. Aquí tenemos las pistas. Texto argumentativo, propósito, escribir, columna de opinión. ¿Alguien se atreva a declarar el propósito de la clase o el objetivo de la clase? Lo pueden escribir en el chat. Tomás Carillanca dice, ¿hacer una tesis? Me pregunta. Robernal Maitre. Robernal, a ver, ¿qué opinas tú, Robernal? Eh, el propósito de la clase es saber la información que el texto nos entrega. Ya, ya vamos a ir mejorando las ideas. Bien, excelente aporte. Ahí vamos todos juntos redactando. Scarlett dice, describir los textos argumentativos. Buena propuesta, Scarlett. ¿Ya? Y les ayudo con esta pregunta. ¿Recuerdan el proceso de la escritura? ¿Podrían nombrar algunas partes? ¿Quién recuerda el proceso de la escritura? ¿Puede pedir la palabra? ¿Siomara? Desarrollo. O sea, introducción, desarrollo y final. ¿Ya? Eso me sirve a mí para poder escribir, ¿cierto? Introducción, desarrollo, ¿cierto? Y conclusión nos sirve para poder escribir un texto. Es parte de la estructura. Pero cuando yo escribo, yo desarrollo un proceso. ¿Ya? Y les voy a ayudar con esto un poquito. Gracias, Siomara. Excelente aporte. Atención con esto. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase hoy día? Para que todos podamos entender. Tomás Carillán, que ahí nos puede, atentos y con eso. El objetivo de la clase. Ya la rana René ahí algo nos está diciendo, ¿cierto? ¿Qué está haciendo la rana? Está escribiendo. Por lo tanto, nuestro objetivo va a ser escribir un texto argumentativo. En este caso, una columna o un artículo de opinión, que es lo mismo. ¿Ya? Para expresar nuestro punto de vista. Cuando yo escribo un texto argumentativo, yo expreso mi punto de vista. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros cuando escribimos un texto argumentativo, ya sea una columna o un artículo de opinión, lo hagamos para expresar nuestro punto de vista. Como decía Karen, de esa manera nosotros podemos defender una postura. ¿Cierto? Rafael López dice, correcto, que hay que expresarse. Es como ser un reportero, dice Karen Castro. Sí, tiene mucho que ver con los textos periodísticos. Entonces, quiero que preste mucha atención, póngale volumen allí, porque vamos a ver un texto, vamos a ver un video muy cortito, donde vamos a poder comprender estos textos argumentativos. Ahí vamos. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas, con el fin de persuadir a un receptor. La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los científicos, filosóficos, en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. En esta ocasión, solo analizaremos el artículo de opinión. Iniciemos entonces. ¿Qué es un artículo de opinión? El artículo de opinión es un texto informativo que manifiesta el sentir o el pensar de una persona acerca de un asunto que despierta el interés de la opinión pública. Recordemos sus características principales. Predomina la subjetividad, al contener el pensamiento u opinión particular de una persona. Plantea una tesis, con la que defiende o ataca una posición u opinión y orienta al público sobre lo expuesto. La primera frase, el primer párrafo, es esencial, les debe enganchar al lector. Utiliza un lenguaje honesto y de frases cortas. Observemos las partes del artículo de opinión en el texto La verdadera libertad. Primero encontramos la tesis, luego la argumentación y por último la conclusión. Recuerda que el artículo de opinión es un tipo de texto argumentativo. Cuando quieras opinar sobre algo, debes hacerlo basándote en argumentos sólidos y de valor. Ahora te invitamos a que continúes aprendiendo sobre los artículos de opinión. Bien. Bien, chiquillos. ¿Qué les pareció el video? Pueden hablar aquí, pueden activar... Ahí, perdón. Ahí sí pueden activarse el micrófono. ¿Qué les pareció el video? Nicolás Rojas dice que estuvo bien. Bien. Rafael López nos mandó un dato, cuando dice... Me gustaría escribir así como el lápiz. Cuando borra así la pizarra, ese sonido me desespera. Pero estuvo bien. Sí, puede pasar. ¿Cierto? Bien, chiquillos. No me desespera. Igual que pintar con plumón. Claro. Vamos a enfocarnos en la clase, ¿ya? Respecto al video. El video dijo... Hablaba varias cosas importantes. Primero que cuando nosotros hablamos de texto argumentativo y yo redacto un texto argumentativo, ¿cierto? Yo voy a demostrar el sentir o el pensar de una persona. En este caso de ustedes. Ustedes a través de un texto argumentativo van a dar a conocer su sentir o su terminar. ¿Correcto? Después tenemos lo que es el valor subjetivo, la subjetividad. La característica. Correcto. son las características. Pero en cuanto a la subjetividad quiere decir que usted, lo que usted diga, no está, yo no podría decir que está bien o que está mal porque usted está en este mismo, cuando usted redacta un texto argumentativo, lo que usted está diciendo ya estaría correcto. Ya sea que usted esté a favor de un tema o en contra de un tema. Lo segundo, lo tercero, es que emplea una tesis. ¿Qué significa eso? Que el tema que usted está tomando, usted lo va a defender o usted lo va a atacar. ¿Y cómo lo hace? Usted lo hace con argumentos. Es decir, ya, que usted va a poder validar la información. Los argumentos se tienen que validar. ¿Y cómo yo valido mis argumentos? A través de una pequeña investigación del tema que yo escogí. Investigar fuertemente, así revisar todo más de dos veces. Exactamente. Entonces, habiendo ya visto nosotros este texto, voy a invitarles aquí a silenciar los micrófonos para que así podamos comentar nuestro trabajo. Ahí voy a dejar el video en los comentarios después, Robert Nall, para que lo puedan ver una vez más. Entonces, antes de nosotros comenzar la escritura de un texto informativo, chiquillos, yo tengo que saber cuál es el proceso de la escritura. Si usted mira acá, el proceso de la escritura cuenta de cuatro pasos. Planificar, redactar, revisar, reescribir y publicar. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de estos pasos uno a uno. cuando yo voy a planificar este texto argumentativo, yo me voy a enfocar primero en escoger un tema. ¿Ya? Primero voy a escoger un tema y para escoger un tema yo tengo que preguntarme sobre qué voy a escribir. ¿Ya? Y voy a plantear una tesis ya sea que yo esté en acuerdo o en desacuerdo con el tema que yo escogí. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos tratar hablar sobre la amistad. ¿Cierto? Y si yo hablo sobre la amistad, yo podría plantear una tesis. Es decir, yo estoy en acuerdo o en desacuerdo con la amistad. Por ejemplo, podríamos nosotros, si nos vamos a nuestro texto de estudio, a la página 109, allí aparece una imagen y dice Internet es la nueva conexión con nuestros amigos. Entonces, al mirar yo esto, ya, quiero compartir con ustedes el texto, ¿cierto? de estudio, para que usted lo pueda ver, ¿cierto? Al mirar yo el texto, ¿cierto? O al preguntarme de esta manera, ahí sí, se me cayó la presentación. Ahí sí. Entonces, yo tengo que escoger primero el tema. Para eso me pregunto sobre qué voy a escribir. Segundo, voy a plantear una tesis. Estoy en el momento de planificar, ¿cierto? Una tesis, estoy de acuerdo, en acuerdo. Tercero, voy a definir el propósito, muchachos, y los lectores. Es decir, voy a tener que definir para quién voy a escribir. si mi texto argumentativo va a ir dirigido a niños, si va a ir dirigido a jóvenes como el de la edad de ustedes, si lo voy a dirigir para personas adultas, para personas mayores, ancianos, ¿cierto? Y también yo me voy a tener que, al momento de planificar, responderme la pregunta sobre qué los voy a convencer, ¿cierto? Sobre qué los voy a convencer. Bien. Entonces, tenemos que nosotros entonces escribir sobre este tema, ¿cierto? Don Enzo, está muy bien su aporte, ¿cierto? Está muy bien su aporte. Avanzamos, dice. El segundo proceso que tiene que ver con redactar, tiene que ver con redactar, con, perdón, organizar mis ideas. ¿Cómo yo organizo mis ideas? ¿Ya? La Scarlett, por ejemplo, dice, estoy de acuerdo que la amistad por hacer algo bueno a una persona que lo necesite o a los animales que lo necesitan, ¿sí? ¿Correcto? Karen Castro dice, profesor, también se podría hacer uno, un texto argumentativo de no al aborto. ¿Correcto? También. ¿Se fijan cómo van saliendo los temas? Ahora, ¿cómo yo voy a organizar las ideas, chiquillos? Primero, voy a anotar una lluvia de ideas sobre el tema que voy a escribir. Por ejemplo, la amistad, como dijo Scarlett, o el no aborto, como dijo Karen. Voy a escribir una lluvia de ideas de ese tema. Después, número dos, voy a seleccionar aquellas ideas que son más importantes. después voy a organizar las ideas y la información que tengo. En el punto uno, dos y tres, ¿de dónde yo voy a sacar las ideas? Obviamente, yo voy a investigar sobre el tema que yo elegí. Voy a seleccionar y extraer esa información y la voy a anotar en mi cuaderno, ¿cierto? Voy a organizar después esas ideas de cuáles son más importantes, de cuáles son menos importantes, ¿cierto? La voy a organizar. Y finalmente, ya teniendo hecha esa investigación, voy a organizar las ideas y voy a redactar la primera versión. Es decir, voy a redactar el borrador. Juan Carlos, pregunte nomás. ¿Cierto? Muy bien, Robenlal dice, yo planteo la tesis de amigos, la lejanía de los amigos. ¿Correcto? ¿Cierto? La Scarlett dice, es como hacer una lista de ideas y luego saco lo más importante. ¿Correcto? Ahí estás haciendo el proceso número 2 de selección Scarlett. Te felicito. Bien. Ven que estamos entendiendo muy bien la clase. Entonces, anota una lluvia de ideas, selecciona las ideas importantes, organiza estas ideas, ¿cierto? Y la información y la redacta. Entonces, vamos a ir paso a paso explicando cómo usted va a hacer esto. Ponga atención. ¿Cómo yo voy a planificar? Mire, quiero que usted mire bien a la pantalla, porque aquí, Juan Carlos, ponga atención a la clase, por favor. ¿Cómo nosotros vamos a planificar la escritura? Como bien decía yo, vamos a organizar la idea. Nos tenemos que responder estas preguntas. ¿Para qué voy a escribir? ¿Cuál será nuestro propósito? ¿A quiénes irán dirigidos nuestros textos y quiénes serán nuestros lectores? Este organizador que yo tengo aquí, ustedes también lo van a tener al término de la clase, se va a subir. Segundo, tercero, yo voy a planificar el contenido de mi argumento. Es decir, voy a seleccionar cuál será el tema. ¿Cierto? Y voy a organizar las ideas, las voy a colocar cada una en distintos párrafos. ¿Ok? Por ejemplo, en el inicio, que iría a la presentación, ¿Cierto? Voy a colocar, me voy a responder con la información que ya tengo investigada, qué ideas voy a iniciar en el tema. ¿Cuál va a ser mi opinión? Eso va a ir en el párrafo de inicio. En el desarrollo, voy a colocar los argumentos que yo encontré. Y ahí voy a responder esta pregunta. ¿Qué argumentos daré para fundamentar mi tesis? ¿Cierto? Del tema que yo escogí. Y finalmente, en el cierre, o en las conclusiones, ¿Con qué ideas recordaré mi opinión y resumiré los argumentos? Algo muy breve. Si ustedes miran el video, la introducción no tenía más de dos o tres líneas, ¿Cierto? En el desarrollo, donde tenía al menos dos o tres párrafos, ¿Cierto? De los argumentos. Y la conclusión también no tenía más de dos y tres líneas. Aquí, chiquillos, lo más importante tiene que ver con el argumento. Eso es lo más grueso de este trabajo. Entonces, aquí estoy planificando. Luego de haber llenado, completado esta información, me va a ayudar a ordenar todas mis ideas, voy a redactar. ¿Qué voy a redactar? Un borrador. Así como usted lo está mirando. Vamos a establecer un título, vamos a colocar la introducción del tema, algo muy cortito, ¿Cierto? Vamos a hacer la tesis, que es la opinión, ¿Ya? Ojo que en esta parte de la introducción van, se ocurren dos cosas. Presento el tema y escribo la posición que voy a defender o la posición la cual yo voy a estar en contra. Luego voy a escribir los argumentos, voy a justificar la opinión personal y finalmente voy a escribir mis conclusiones considerando lo que yo opino al respecto. ¿Ok? Tranquila, Antonia, no tiene que anotar esto porque yo se los tengo ya listos. Entonces, muchachos, voy a activar aquí los micrófonos para responder dudas o consultas. ¿Ya? Si alguien tiene dudas o consultas, levanta la manito y yo le activo el micrófono. Chiquillos, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea que usted tiene, los dos anteriores de planificación y de borrador, ustedes lo van a tener que completar. Pueden responder. ¿Completarlo solito? ¿No dejar que alguien que te haga la tarea? Obviamente, las tareas son todas individuales, Vicente. Entonces, ustedes pueden responder en su cuaderno, ¿ya? Haciendo el mismo cuadro, ¿cierto? Respondiendo a las preguntas y ahí, usted envía el registro fotográfico o bien, usted trabaja con su computador conectado a internet, usted descarga el archivo que yo voy a subir, ¿ya? y lo envía después juntándolo en un correo al correo electrónico del profesor que está ahí apareciendo en pantalla. Usted me dirá, profesor, ¿de dónde yo me puedo apoyar? En su libro de clases, 108, 109, 110, están las páginas de apoyo para que usted pueda ayudarse a hacer eso. pregunte. Yo sé, yo sé, la respuesta es que nos dice de nosotros, no es un texto, nada de eso. ¿Cómo, Karen? No te entendí. Una pregunta. ¿Cómo completar el cuadro de planificación y borrador de la columna? No, chiquillos, traten de alejarse un poquito del micrófono, pero modulen bien o me escriben la pregunta en el... Martín Rubilar, no te escuché. Escriban las preguntas en el chat, chiquillos, porque parece que hay problemas del audio. ¿En qué página me puedo apoyar de la 108 a la 110? Son tres páginas, 108, 109, 110. Ya, tío, eso era todo. Muchas gracias. Ok. Profesor, yo no tengo el libro. Estefanía, si no tienes el libro, también voy a buscar las páginas, las voy a también subir. Ya, pero con la presentación que yo tengo de la clase, eso sería su apoyo suficiente para la clase. ¿Cuál es el texto que usted va a poder, que yo voy a subir también? Con atención, mire, este es el texto que yo voy a subir, ¿ya? Para los que deciden hacerlo en el computador, usted aquí, yo ya lo tengo todo programado, usted va a tener que escribir su nombre, su curso, la fecha, y va a tener que completar ahí solamente las respuestas, las preguntas ya están incluso hasta escritas, usted solamente completa esta parte donde dice respuestas, ¿ok? Aquí completa aquí. ¿Eso en el computador? Ya, eso usted lo puede hacer en el computador para aquellas personas que están trabajando virtual. Ahí está la primera parte de la planificación de la escritura y luego, usted, habiendo hecho la investigación de por medio, usted puede empezar a escribir aquí su columna de opinión. Ahí va a escribir el título, cuál va a ser el título que va a usar, cuál va a ser, cómo va a presentar el tema, cómo va a escribir la tesis o su opinión, y cuál es el desarrollo, que es donde van sus argumentos y las conclusiones. Entonces, los espacios ya están listos. Al término de la clase yo voy a subir el Power, ¿cierto? que ocupamos en la clase y también voy a subir el archivo Word, para los que trabajan en clases. ¿Ya? Robernal, lo pueden editar en el teléfono. También lo voy a tratar de subir en un documento, en un Docs para los que tienen, para que lo puedan hacer en el Google. ¿Ya? Profe. Tomás, cuéntame. ¿De qué se va a tratar? la clase ya la tenemos específicamente, la acabo de decir, Tomás. Tienes que prestar atención a la clase, Tomás. Por favor, usted... Bien. Siomara, tú tenías la mano levantada, cuéntame. ¿No? ¿No? Bien. Ahí cuéntame, Siomara. Yo no. ¿No? Ok. Bien, muchachos. Entonces, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Ya? Nuestro objetivo de clase tiene que ver con redactar, ¿cierto? Un artículo informativo. En definitiva, ¿con qué se van ustedes de esta clase? ¿Qué elementos van a usar? Kimberly. Profe. Robernal. Ahí levantó la manito. Tienen que levantar la mano para activarles el audio, si no, no podemos comunicarlo bien. Aprendí cómo sacar informaciones en el texto. Bien. Cómo argumentar información en el texto. Muy bien. Gracias, Robernal. ¿Qué más? Siomara. Yo con todo. ¿Ya? Con todo. Santiago Araneda, ¿pueden escribir, chiquillos? Yo les invito a escribir dos, una oración en el chat con que usted se va. ¿Con qué información nueva usted se va respecto de esta clase? En el chat. Todos, escribiendo ahí en el chat, yo les invito para que puedan escribir allí para poder ir leyendo y de esa manera vamos a ir terminando la clase. Robernal dice, aprendí cómo sacar información. Muy bien. Nicolás Rojas dice, ¿cómo redactar una opinión? ¿Cierto? Ahí tenemos la información. Estoy leyendo lo que están escribiendo, chiquillos. Aquí. me despido yo, yo sé que tengan buena semana igual, chiquillos, ustedes. Ya, tía Margarita. Claudio González, chao, chao. Aprendí a sacar información más fácil. Muy bien, sí, porque vimos la estrategia, organizar las ideas, ¿cierto? bien. Santiago Aranera dice, aprendí que era un texto argumentativo. Perfecto, muy bien. Bien, chiquillos, el objetivo de la clase hoy día era que nosotros pudiéramos aprender a redactar un texto argumentativo, ¿cierto? Utilizando, ¿cierto? el proceso de la escritura. ¿Ok? Así que, les invito a que puedan, al término de la clase, esperar la publicación de la clase y ustedes puedan, ¿cierto? repasar la clase y de esa manera poder completar las actividades que están propuestas. Si no puede hacerlo en un archivo, en un documento Word, le invito a que usted lo pueda hacer en su cuaderno y enviar el registro telefónico. ¿Ya? La información usted puede definir. En el texto del colegio, en el texto que yo tengo acá, en este texto, se propone un tema que usted a lo mejor lo podría desarrollar. Ese tema tiene que ver con la amistad virtual. Así que, yo le invito, si usted quisiera hacer un texto como el que propone el libro, está en toda su oportunidad de escoger. Scarlett, pregunte. Pero, la información para responder este cosito ese tiene que salir de nuestro, de nuestra boca, o sea, de nosotros, no de un texto, nada de eso. Usted, obviamente, usted tiene que investigar del tema, usted se hace una idea y usted plantea sus propios argumentos y puede considerar los argumentos de otros textos para apoyar su argumento. ¿Se entiende? Sí. Perfecto, Scarlett. Muy bien. Bien, chiquillos, entonces, con mucho ánimo, voy a estar esperando ahí sus trabajos para que podamos ir desarrollando de mejor manera nuestros textos argumentativos y ahí usted se puede apoyar de la respectiva página del libro. De la 108 a la 110 usted se puede apoyar. ¿Cierto? Ya, chiquillos, ha sido un gusto poder estar con ustedes en este día. Chao, profe. Chao, profe. Gracias por la información. Chao, profe. Chao, profe.